Por fin está tras las rejas. Oscar Bisalot, también conocido como el taxista violador, fue capturado esta semana. Sobre él penden 14 denuncias por agresión sexual. Paradójicamente fue capturado en el domicilio de su hermana, una fiscal a quien no le importó ser parte del sistema judicial para protegerlo y encubrirlo. Vicky Zamora ha reparado en el siguiente reportaje la estrategia que viene preparando Oscar Bisalot para salir bien librado de la justicia. Con Vicky Zamora, el reportaje. Alza la cabeza. Durante 10 largos meses estuvo prófugo de la justicia. Esta semana, finalmente, Oscar Manuel Bisalot Paredes fue detenido. Y desde el momento de su captura se mostró con mucha frialdad. En él, no se vislumbra algún tipo de remordimiento o pesar por aquellas 14 escolares que lo señalan como su agresor. Al contrario, sin tapujos, ha contado a la policía la perversa estrategia que piensa aplicar para liberarse de toda responsabilidad. La única manera de que yo puedo demostrar mi inocencia es que las víctimas digan que todo es por mentira. Es la única manera, no hay otra manera. Sin embargo, una valiente mujer sale al frente, dispuesta a enfrentarse a él y a todos los que lo protegen. Oscar Bisalot me ha buscado y me ha ofrecido dinero, pero aún así voy a seguir adelante con mi juicio y no le voy a citar ni una coima ni una nada. El camino que ella y su hija tendrán que transitar será ciertamente muy largo. Isabel luchará con valentía para conseguir justicia para su hija Fernanda, quien hace un mes y medio nos narró su estremecedora historia cuando llegó a manos de este hombre. Mi mano seaba. Sus manos me ponían todo mi cuerpo. ¿Por qué motivo te encuentras en el mío? Me acusan de un delito de violación, de tocamientos, algo así. Hacia tres semanas que la división de secuestros de la policía seguía los pasos de Oscar Manuel Bisalot Paredes. Pero no fue sino hasta el último lunes que se supo con certeza que Bisalot se encontraba refugiado en la casa de su hermana, la fiscal de Ventanilla, Mónica Bisalot. Eran las 4 y 50 de la tarde de ese lunes cuando de pronto se vio a una adolescente cruzar la pista. Segundos después, la joven toca el timbre de la casa de la familia Bisalot Paredes. Minutos más tarde, ingresa el patriarca de la familia. Luego de una hora y media, es decir, a las 6 y 30 de la tarde, la adolescente se retira de la zona con una leve cojera. Hay unas imágenes de un seguimiento de una menor de edad tocando la puerta. ¿Esa fue la pieza clave para saber que él estaba ahí adentro? Sí, definitivamente yo creo que sí. Se observó la visita de una niña. La semana pasada fue la primera vez que la observamos. Este lunes volvió a llegar la niña y a su salida y ella nos confirmó que efectivamente Oscar Bisalot se encontraba en el interior de ese inmueble. Con esa certeza, se solicita inmediatamente a la Fiscalía una orden de deserraje y allanamiento para así poder ingresar al inmueble y detener al prófugo de la justicia. Las horas pasaban y la orden de allanamiento parecía haber perdido la prioridad de urgente. El martes, al amanecer, la policía tenía cercada la casa. A las 8 y media de la mañana, llegaron los grilletes que sujetarían aquellas manos que según los atestados policiales habrían tocado maliciosamente los frágiles cuerpos de 14 adolescentes. Una hora después, llegó el personal especializado de SUAT, armados con fusiles y ametralladoras. Antes de las 10 de la mañana, ya todos estaban en sus posiciones y ambas puertas eran vigiladas. Ante la inminencia del operativo, su padre y abogado salió de la casa para negar la presencia de su hijo en esa vivienda. Consideraba que había una desproporción en la cobertura del tema y un acoso policial hacia su hijo y su familia. ¿Su hijo es inocente? ¿No está acá? ¿Señor de todas esas denuncias? Miendo por lo contrario. ¿Quién le ha dicho a su hijo? ¿Qué hijo tiene nada que ver con esto? Nada, está una calumnia. El marrullo de la policía, la prensa. Son 14 menores, señor, que le han denunciado. Puede haber lo que digan ustedes, pero no se aprobó nada. ¿Están mintiendo esas niñas? ¿Por qué tendrían que mentir unas niñas? La policía manipula el periodismo. ¿Y en ese caso son 14 menores? Pues 20. Pero si no hay nada que brinca, no hay nada que ver con eso. Todos son barullos nomás. Hoy la comisaría, justamente, hay una denuncia contra el acoso este. Mientras las mujeres de esa casa se cocinaban en rencor hacia la policía y la prensa, eran conscientes también que la hora de Oscar había llegado. Lo que tanto habían evitado durante meses estaba a punto de suceder. Solo era cuestión de minutos. Yo tengo que capturarlo a su hermano. ¿Y qué sabe por qué? Porque tiene tres requisitorios. Ah, tiene la orden. Estoy esperando la orden, justamente. Si no tiene una orden, ¿qué hace acá? Doctora, yo me voy a quedar acá si haya orden o no haya orden porque su hermano es un pervertido. Y por eso me lo voy a llevar. Eso se lo ha inventado usted con todo su grupo. Ya. Yo lo voy a llevar y no voy a permitirle que esto siga sucediendo. Minutos después, Mónica Bizarot y su familia permitirían el ingreso de la policía a su vivienda. Durante 30 minutos, dialogaron en la sala y finalmente la hermana menor conduce a los policías al tercer piso e indica la habitación en la que se encontraba escondido Oscar Manuel Bizarot Paredes, quien al ver la manija de la puerta girar no tuvo más opción que pararse de la cama y darse cuenta que era la ley la que había llegado por él. Inmediatamente fue conducido a la oficina de requisitorias para ser interrogado. Ahí, exhaló un suspiro de resignación cuando se sintió desprotegido y acorralado ante las autoridades judiciales y fiscales. Su condición de detenido con grilletes en manos y pies lo había desprovisto por un momento de toda valentía. Sentado en una silla de la oficina de requisitorias, recordó clases de cursos de derecho que no terminó. Repasó por un instante el código penal y en un soberbio intento por impresionar lo que adelantaba era su cínica estrategia de defensa en la que ya venía trabajando desde hace varias semanas. Pero está mal la ley. La ley dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes la aplican al revés. A uno de ustedes se ha estudiado derecho o tienen nociones. Hemos llegado a un extremo de que hoy en día la policía, o sea ustedes, son los que llevan el proceso. La prensa es la que sentencia. Y el Poder Judicial lo único que hace es ejecutar las armas. Ninguna de ellas se siente y los padres menos. La única manera de que yo puedo demostrar mi inocencia es que las propias víctimas digan que todo es mentira. Es la única manera, no hay otra manera. ¿A ti alguna vez te ha llamado Oscar Bisalot? Sí, al comienzo del caso en marzo. ¿Qué te dijo? Que me pagaba 200 soles por cada niño, que él no había hecho nada a mí, que no le había hecho nada a mi hija que solamente le había tocado. Fue un error y que me pagaba 200 por cada niño y que lo dejara ahí, que retirara las denuncias. ¿Qué le respondiste? Que no, que no va a haber ninguna denuncia y que voy a ir hasta el fondo. No, 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 no. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.